Tengo una noticia que es un consejo. No es una mala noticia. Para que después no digan que le tocan todas las malas noticias. Hay que ver cómo tomamos las cosas. Yo lo tomo como un consejo que viene directamente del FBI. Y es que esos cargadores públicos que encontramos en los centros comerciales o en los aeropuertos para cargar celulares. Muy de modas. Incluso en las computadoras, pues dicen que pueden ser muy peligrosos. El FBI está advirtiendo sobre un nuevo delito cibernético al que llamaron Juice Jacking. ¿Por qué jugo? No entiendo. Pero así le dice el FBI. Lo que hacen es que inyectan archivos que pueden ser virus mientras le extraen su información. Desde tus fotos, videos. Dicen que incluso hasta las contraseñas. Ay, no, qué horror. Usualmente cuando uno conecta el dispositivo a algún aparato de ese tipo, pues te pregunta, ¿quieres que accedan a tu información? Y tú le das yes o le das no. Pero ya en este caso, sí, pero ya en este caso escala un poco más porque ellos se refieren a esas torres que vemos justamente en pantalla, que son las que vemos en los centros comerciales. No a los plugs como tal, no a los enchufes, no sé cómo le conozcan en los países, sino a las cajitas como tal. Así que presten mucha atención y no lo carguen en todas partes. O sea que cuando te sale la notificación esa de si quieres que acceses, le decís no. Dile no, claro. ¿Cómo se nota que yo tengo 37 años y el 25? No, imagínate. Qué pecado. O sea, gracias, Carlitos. Has cambiado mi vida. Con mucho gusto. Consejos de tecnología, que usualmente lo tiene Freddy, pero bueno. Ya sé. He tirado. Ya laTheinch given over me a la toda, hay que ver. Si te sale.